Buenas a todos, hoy vamos a ver algo muy sencillo, pero que quizás no sabíais que se podía hacer, y es como ver el número de serie de nuestra placa base desde Windows, sin necesidad de usar ningún programa, y ya de paso también como ver la marca, el modelo o la versión de la BIOS que tenemos instalada de la misma forma. Para explicarlo mejor, si en algún momento necesitareis saber el número de serie de vuestra placa base, la forma más habitual de averiguarlo, es buscarlo impreso en la propia placa base, por ejemplo aquí vemos el número de serie de esta placa base, algo que en ocasiones suele ser importante si por ejemplo queremos tramitar la garantía. Y también normalmente podemos ver impreso la marca y el modelo en la placa base, aunque este método implica tener que abrir la torre y buscar donde está impreso el número de serie o los otros datos, y no siempre se pueden leer con facilidad, o incluso en algunas placas bases antiguas, quizás se haya ido borrando. Y si en vez de un sobremesa tenemos un PC portátil y queremos saber que placa base usa, esto resulta aún más complicado. Por suerte hay una manera más sencilla de conocer con exactitud todos esos datos de nuestra placa base desde Windows, y simplemente tenemos que abrir la aplicación símbolo del sistema. Para ello nos vamos al buscador de Windows abajo a la izquierda, en el caso de Windows 10, o si tenéis Windows 7 os saldrá al pulsar el botón de inicio, también abajo a la izquierda, y lo que tenemos que escribir son estas tres letras, CMD. Al hacerlo como veis nos sale la aplicación símbolo del sistema, y ahora es muy importante que labramos haciendo clic derecho con el ratón, y seleccionando la opción ejecutar como administrador, ya que de lo contrario no funcionará correctamente para lo que vamos a hacer. Una vez ya tengamos abierta la ventana del símbolo del sistema, lo que tenemos que hacer es escribir este comando que estáis viendo ahora en pantalla. Aunque no os preocupéis, no hace falta escribirlo manualmente, ya que os lo dejaré en la descripción del vídeo, para que solo tengáis que copiarlo y pegarlo, que es precisamente lo que voy a hacer yo. Simplemente lo copiamos, y si hacemos clic derecho sobre el fondo negro del símbolo del sistema, veréis que el comando se pega automáticamente. Ahora como es lógico pulsamos en la tecla intro para ejecutar el comando, y como veis ya me aparecen los datos de la placa base, tanto la marca y el modelo, como incluso el número de serie y la versión. Os voy a poner esta foto para que comprobéis que efectivamente el número de serie que me indica el símbolo del sistema, es exactamente el mismo que nos salía impreso si abriamos la torre y lo mirábamos en la placa base. Llegados a este punto quiero hacer una aclaración muy importante, ya que no siempre tienen por que salir todos los datos que hemos visto, sobre todo si nuestra placa base es algo antigua. Por ejemplo en otro PC que tengo con otra placa base, al poner el comando lo único que me indica es la marca y el modelo de la placa base, que al menos esos datos siempre deberían aparecer, pero sin embargo no me sale ni el número de serie, ni la versión, por lo que es algo que también tenéis que tener en cuenta. Ya para terminar aprovecho y os comento rápidamente, como podemos ver también el modelo de nuestra placa base, y además la versión de la BIOS que tenemos instalada desde Windows, y el método es más sencillo aún, ya que únicamente tenemos que escribir en el buscador de Windows, la palabra que estéis viendo en pantalla, dxdiak. Al escribirla nos saldrá una aplicación con ese mismo nombre, y si la abrimos nos aparecerá esta ventana con la información del sistema, donde vemos el modelo de nuestra placa base de forma algo más escueta, y también la versión de la BIOS. Por ejemplo en mi caso me sale que la versión de la BIOS que tengo instalada es la 1.j0, y si reinicio el PC para entrar en la BIOS de mi placa base, comprobamos que efectivamente la versión coincide con la que Windows me está indicando. Simplemente el objetivo de estos dos comandos que hemos visto, es el de facilitaros poder buscar de forma más rápida y cómoda los datos de vuestra placa base, sin tener que molestaros en abrir la torre o en entrar a la BIOS, ya que quizás muchos no sabíais que esos datos también se pueden ver de esta otra forma desde el propio Windows. Por lo que hasta aquí el vídeo, que esta vez ha sido puramente informativo, espero que conocer esto os pueda ser de utilidad en alguna ocasión. Si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!